Los automovilistas infractores deben al municipio de Juárez casi 900 millones de pesos. Al menos de 2015 a 2021, el gobierno municipal dejó de percibir 862.560.246 pesos por guiadores que no pagaron 208.289 multas. Ese dinero es casi lo presupuestado para servicios públicos municipales este 2022. Casi uno de cada cuatro pesos de ese dinero se debe desde 2020, que es el año del que más multas pendientes hay. Entre las cifras, destaca que 29 de cada 100 multas pendientes en esos mismos años son de autos con placas extranjeras, y 36 de cada 100 pesos sin pagar son de esos mismos autos. Particularmente el año 2020, de pandemia, de confinamiento y de cierre de fronteras únicamente para migrantes mexicanos a Estados Unidos, reportó que solo 30 de cada 100 multas fueron para placas extranjeras, y 47 de cada 100 pesos que aún se deben de ese año son de autos con esas placas. Asimismo, la Coordinación General de Seguridad Vial dio a conocer que en su bodega tienen en espera 137.442 placas esperando a que sus dueños paguen la multa correspondiente para ser llevadas a casa. De esta cifra, resalta que una de cada dos placas son de entre 2008 y 2011, años en que Juárez sufrió de una de las mayores olas de violencia de su historia por la llamada guerra contra el narco. También destaca que 56 de cada 100 placas retenidas son extranjeras. Entre las soluciones para asegurar el pago de multas y vencer la impunidad de visitantes extranjeros que conducen de manera imprudente, Juárez tiene aún mucho trabajo pendiente.